¡Noches! ¡Noches! Sí, sí, sí. ¡Descansen! ¡Noches! ¡Hijos! ¡Hay cientos de otros villanos en el mundo! ¡Pues yo, yo quiero trabajar! ¡The Super Villano! ¿Creíste que un pequeño niño inútil se convertiría en villano? ¡Bastante despreciable! ¡Oigan, oigan! ¡Soy muy grande! ¡Por favor, ya quítenle el sitio! ¡Al ataque! ¡Génicín! ¡Bastante despreciable! ¡Bastante despreciable! ¡Bastante despreciable! ¡Bastante despreciable! ¡Bastante despreciable! ¿Les gusta molestar a los de talla chica, eh? ¡Yo soy maestra del Kung Fu! ¡Ah! ¡Ah! ¿Teachanos Kung Fu? Por Smoochie Smoochie? ¿Mm? ¡Bastante despreciable! ¡Bastante despreciable! ¡Aprenderán conmigo! ¡Ahora ustedes! ¡Aaah! ¡La gracia yendo elσιón! ¡Ethi такое Cliones de Siti Yage! ¡Ah! Acústas. ¡Ajúdame! ¡Sálvame! Gracias por ver el video.